El Coloso Banda Norte, el sábado 7 de septiembre, será escenario de esta propuesta que lleva adelante la Asociación Civil Granja Siquem, celebrando sus 26 años de presencia, de trabajo social, aquí en la ciudad de Río Cuarto y en la región. Y nos acompañan los responsables de esta iniciativa, de esta entidad, que forma parte ya de nuestra vida. Gracias por acompañarnos, Manuel Schneider, Patricia Barrera, y también el músico, uno de los que va a participar de la peña y que tiene un gran compromiso, un trabajo acompañándonos a la entidad. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es el objetivo de esta peña? ¿Qué tal? Gracias por invitarnos. Mirá, esta peña comenzó, esta es la número 11, se comenzó a través de un gran incendio que hubo y un grupo de música encabezado por El Negro hizo la primer peña a beneficio. Y después se decidió que sea una peña para festejar la vida. Y bueno, creemos que no solamente desde la vida de los pibes que pasan por situaciones tan tristes, tan dolorosas, sino todos en este momento que estamos pasando por momentos medios difíciles, creemos que esto tiene que ver con el encuentro, con estar con el otro, no solamente con marzar, sino también ver diferencias, proyectarnos, armar sueños y hacer actividades para que esos sueños se hagan realidad. Y la peña y la raza tiene que ver con todo eso, ¿no? Con encontrarnos con música, con baile, con canto, a través de tomarnos salvo. Y bueno, festejar la vida, porque es un derecho, ¿no?, a vivir todos felices. Y yo creo que pasa por ahí el festejo. Así se entiende, ¿no? Y así se está preparando toda esa comunidad de Puertas Abier adentro que es Granja Siquero. Sí, nosotros el día a día es de mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y usamos, entre comillas, el tema de la fiesta y de la peña como un momento de festejar ese trabajo. Y de encuentro con todos los que estamos atrás del mismo sueño. Que estamos convencidos de que somos muchos y nos han hecho creer que no, que somos pocos, que estamos locos y que estamos solos. Y bueno, en la peña lo que sucede es eso. Nos encontramos, nos vemos y nos damos cuenta que somos muchos. Entonces, nos oxigena a todos para seguir adelante con el día a día. Qué importante esto que decís, Manuel, porque este encuentro, este encuentro festivo, que es para festejar la vida, como decía Patricia, da cuenta de la cantidad de gente que tiene pensamientos similares, propuestas parecidas a Granja Siquem y que se compromete con la vida desde diferentes lugares, ¿no? En una tarea también solidaria, educativa, comunitaria. ¿Cómo ha sido tu experiencia a la par de Granja Siquem? Yo los conocí a través de lo que contaba Patricia hace cuantos años, 10, 12, 15, no me acuerdo. Sí, 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 sí. Por la cuestión de esa del incendio. Yo te hubiera estado en ese tiempo con una agrupación que se llamaba Cultrum. ¿La recuerdo? Sí, sonaba muy lindo. Sonaba independiente. Y bueno, estuvimos conversando y nos acercamos a ver qué podíamos hacer nosotros desde esa perspectiva del canto y demás. Desde el canto podés hacer un montón de cosas, menos arrimar plata, por supuesto, porque la mayoría los cantos son unos secos. Es poco valorado el canto, tiene que ver con eso. Sí podemos reflotar las cuestiones de los sentimientos, de algunos valores que tienen que ver con la solidaridad y con la supuesta lucha cotidiana que llevamos a través del canto, ponerlo de manifiesto en hechos concretos. Así que por eso nos arrimamos a eso. Bueno, yo me quedé ahí porque me sentí muy querido y me sigo sintiendo muy querido. Entonces, bueno, qué mejor lugar para estar viviendo que un lugar donde estás reconocido como amigo y demás. Aparte sabemos, negro, te puedo decir negro, ¿no? Miguel Ángel Toledo. Puedo, puedo, ya que estamos acá de manera coloquial. Estoy reperfilándome, así que me puedo decir negro. En la previa a la peña, estamos en la previa a la peña. Bueno, sabemos de tu música que apela a la toma de conciencia, que es un canto comprometido, como la de tantos músicos que van a tomar parte de esta iniciativa. ¿Con qué artistas van a contarse? Sí, hay muchísima gente que va a actuar y eso queremos agradecerlo porque lo hacen de una forma desinteresada. Ninguno cobra y bueno, y esa noche van y ofrecen lo mejor de ellos. Hay mucha gente, te voy a nombrar algunos. Comenzamos a las ocho y media, va a estar abierto ya la entrada, se va a hacer en el Coloso de Acero, en el Coloso de Banda Norte. Comenzaría la Mulato, después está, por ejemplo, Teatón Tango, la orquesta típica Fandango, Juntando Afecto, Pateando Zapo, Gasmín Mosquera. Bueno, hay mucha gente, la Alborada, la Quinton, Curvas con Sabor. Vienen unos grupos de música, unos amigos de Tras la Sierra. Así que muy linda música, folclore, tango y terminamos con un hermoso baile de cumbia, de gente de Río Cuarto, así que... Empieza a las ocho y media, ¿no? Ocho y media, se comenzaría hasta las cinco de la mañana. Hay tiempo como para que hagan su despliegue artístico todos los grupos, los solistas invitados, todos los artistas de diferentes manifestaciones, ¿no? ¿Va a acompañar una cantina en este caso? Va a haber una cantina, todo muy caserito, ya la próxima semana comenzamos a elaborar todo lo que se va a consumir esa noche en la granja. ¿Los vegetarianos vamos a encontrar algo rico también ahí? ¿Nos han tenido en cuenta o no? ¿Qué pregunta? Te puse en un compromiso. Una pizza puede ser, ¿por qué no? Sí, sí, cosas dulces, sí. Y bueno, y una entrada de 50 pesos y obviamente la familia... Simbólica. Simbólica. Es simbólica, pero el que no pueda va a entrar lo mismo, ¿sí? La idea es encontrarnos, pasar una noche muy bonita, muy agradable y bueno, y seguir en esta lucha por un mundo más justo donde todos podamos tener las mismas oportunidades. La peña es una excusa de encuentro, pero también para hablar y profundizar. En 26 años de trayectoria, Manuel, ¿cuáles han sido los cambios más notorios que ha tenido la granja? Todo ha sido, digamos, muy dinámico. Nosotros siempre decimos que si tenemos alguna virtud fue haber tenido sueños, que lamentablemente nos los han robado, muchos de esos, pero haber tenido sueños y habernos mantenido en el tiempo. Si uno hace esa opción, en el caso nuestro fue a través de los niños y jóvenes, donde socialmente el Estado le ha quitado todas las oportunidades, entonces nosotros como asociación civil tratamos de darle una oportunidad. Y esos niños y jóvenes han superado totalmente nuestros sueños. O sea, yo creo que ese es el cambio más dinámico, que con el tiempo pasó de ser un acompañamiento de chicos en situación de calle, a transformarse en un hogar, después en una escuela, hoy una cooperativa de trabajo. Y ahí le vamos dando todas las cuestiones que alimentan la libertad y la soberanía de las personas y de la sociedad. Y en eso el trabajo, la educación, te va dando la comunidad, te va dando fuerza, te va dando poder para sentirte libre. Y soberano, soberano a través del alimento. La soberanía alimentaria la vivimos realmente, o sea, el choripán que se venda, el pan, el chorizo va a ser hecho por los chicos, pero desde la materia prima en adelante, hecho todo en la granja. Las empanadas que se van a hacer también, va a ser todo con la materia prima que hacen los mismos chicos, ellos mismos van a estar produciéndolo. Entonces todo eso te empodera, te da fuerza y te da libertad. Y ahí empezamos a ejercer la soberanía y una de las soberanías que es la más, creo que hasta más importante que la económica, que es la soberanía cultural. Y eso lo tratamos de hacer a través del arte, la música, y que es otra de las cosas que nos han robado. El presente de Granja Siquem da muestra de que es posible generar una oportunidad, un ámbito con otras oportunidades, con una visión de futuro, con capacidad transformadora del contexto en el que estamos inmersos. Si uno tuviese que hablar de los chicos que ingresaban hace 26 años, ¿qué diferencia hay respecto de los que ingresan en la actualidad? Mira, nosotros decíamos que los primeros chicos entraban con un hambre, con un vacío en su panza, ¿no? Que uno con una buena comida, con una salida al centro, eso lo íbamos cubriendo. Los chicos ahora están llegando con un vacío que es desde adentro, ¿no? Desde el alma, aparte del vacío de panza, ¿no? Y entonces ahí es un poquito más difícil llegar. Ahí tenemos los adultos que ir cambiando, buscando distintas formas de abrazar al pibe, porque es más compleja la situación, ¿sí? No hay, las familias están muy lastimadas, aparte del trabajo, no hay posibilidad de escuela. Yo le digo, es complejo la situación del niño. Bueno, ahí el adulto, los adultos que están muy lastimados, sí son los que tenemos que ir aprendiendo y buscando distintas maneras de abrazar ese vacío, que es un vacío de vida, ¿no? Ese chico que llega diferente está marcando una sociedad diferente también. O sea, esto es decir, nos van robando los sueños, nos van robando la esperanza, nos van robando todo. Eso se le transmite sí o sí al niño y al joven que llegan con mucho mayores heridas o heridas más difíciles de curar, que con el abrazo, con lo comunitario, con el amor del día a día, y hay que ponerle más energía. Qué gran desafío, ¿no? Y qué tarea de aprendizaje, de constante compromiso. Es hermoso, más allá de que sí, que es grande, que es mucho trabajo, a veces es muy duro cuando no sabemos cómo hacerlo. Pero es hermoso porque vos ves cómo el niño o el joven después, cuando llega, cómo puede florecer, digamos, cómo es que tiene todo, pero simplemente que no le hemos dado las oportunidades para que lo pueda hacer. Y cuando es adulto y vos decís, bueno, ya está trabajando ahora en la cooperativa y tiene su familia y sus hijitos, bueno, eso es fantástico. Una perspectiva diferente de lo que se viene, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo responde un artista con el arte? Creo que preparaste algo, ¿no? Para nosotros, para compartir. Sí, voy a leer algo que está escrito hace mucho tiempo por Don Hamlet y Irma Quintana, que si estuviera vivo Don Hamlet estaría acá también, porque es un tipo que siempre apostó a la vida. Y me parece que a la vida y a la lucha por esa vida, ¿no? Entonces, este es un fragmento de teoría de los buenos deseos, que me parece que después de la conversación es un poco el resumen de la intención de la Peña del Abrazo. Dice, que no te falte el tiempo para comer con los amigos, partir el pan, reconocerse en las miradas. Deseo que la tarde se te convierta en música y la mesa en un largo sonido de campanas. Que no te abrume el tedio, la espuma más amarga que corroe la arteria principal de la vida. Que alivie tu mirada una sonrisa entera de alegre pensamiento mientras tu pulso en ritmo te provea de canas. Que nada te desvíe, que nada te disturbe, que siempre tengas algo de hoy para mañana y que lo sepas dar. Para cortar la leña, para encender el fuego, para regar la tierra, para ganar la lucha, para que tengas paz. Que es la grave tarea que me he impuesto esta noche, hermano mío. Qué bonitísimo. Bueno, gracias. Gracias por hacer esta selección certera. Bueno, te vas a quedar con nosotros, ¿no? A lo largo del programa. Sí, sí. Sí, sí. Nos vas a compartir tu música, obviamente. Con mucho gusto. Buen adelanto. Bueno, ¿qué mensaje quieren llevarle a la gente a partir de esta tarea 2019? 26 años de trabajo. Nosotros siempre que van a visitarnos, escuelas, niños, jóvenes, apostamos a todo, trabajamos con todas las edades. Pero esto es decir, recuperar los sueños, o sea, creer que se puede y que somos muchos. Y que entre todos se puede cambiar la realidad con mucho esfuerzo, con lucha, con trabajo y cada uno desde su lugar. O sea, porque por ahí la tentación es decir, bueno, hagamos otro si queden, digamos. No, yo creo que si cada uno desde nuestros lugares de trabajo recuperamos valores que como sociedad y como país y como América Grande nos han caracterizado, se puede transformar la realidad. Claro, estos sueños tienen que ver con los proyectos de vida, ¿no? Digo, soñemos que es posible y después hay que hacer un montón de acciones para llegar a esos sueños, para poder concretarlos y que no quede algo nada más en el aire, ¿no? Pero bueno, nosotros en estos 26 años, no solamente nosotros, sino que una comunidad completa, una gran familia, estamos demostrando que se puede. Sí, entonces, es decir, son decisiones que hay que tomar para que nuestros jóvenes, nuestras familias más humildes tengan otras oportunidades. Poder se puede, es difícil, sí, pero se puede, son decisiones que hay que tomar. Bien, bueno, gracias. Gracias por estar. Esta tarea es solidaria. Y los esperamos el sábado 7 de septiembre en el Coloso a esta peña a festejar la vida, ¿sí? Y bueno, hay motivos para festejar y si no seguiremos para adelante mirando este futuro. El sábado entonces 7 de septiembre a las 20 y 30 en el Coloso Banda Norte, ahí vamos a estar, ¿eh? Los esperamos. Bueno, gracias. 50 pesos es simbólico, así que, y no hay excusas para no entrar porque ya dijeron que van a entrar todos aunque no tengan ese dinero para aportar. Bueno, muchas gracias. Que sea exitoso todo lo que emprendan de aquí en Más en Granja, así que, gracias. Muchas gracias.